Ha tocado visitar la bella ciudad de Bilbao. ¿Qué les pareció nuestro paseo por Bilbao y Santander? Es increíble, de verdad que es increíble. Es muy bonita. La verdad es que me tiene sorprendido Santander. Guau, qué belleza. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy estamos en una nueva ciudad de este bello país que es España. Ya hemos conocido muchas, algunas las conozco y no les he hecho videos y lo tengo presente, claro que sí, pero otras sí que les he hecho bastante contenido acerca de las diferentes ciudades que hemos visitado en este país. Y en esta oportunidad ha tocado visitar la bella ciudad de Bilbao. Y seguramente muchos de ustedes ya habrán reconocido el lugar que tengo detrás de mí y es precisamente el ícono de la ciudad, el Museo Guggenheim. Pero antes de decirles muchos datos acerca de este lugar y todo lo demás que tiene esta ciudad por enseñarnos, tenemos que llegar hasta aquí. Y el punto de partida es París. Para los que hayan visto los episodios anteriores, sabrán exactamente el por qué estamos allá. Así que vamos a trasladarnos y de aquí a un rato nos vemos aquí. Así es amigos, aquí estuvimos varios días mostrándoles por primera vez la ciudad a mis papás que me están acompañando también en este viaje. Y si no se han visto los episodios anteriores, pues tienen que ir a verlos porque mis papás me visitaron por primera vez en Portugal, país donde emigré hace seis años y que nunca habían venido. Y además nunca habían venido a Europa, así que son muchas primeras experiencias. Esos episodios los tienen en mi canal de YouTube, pasando por Portugal, por Francia y ahora hacia el País Vasco. Justamente ahorita estamos terminando de recoger nuestras cosas en el hospedaje donde nos quedamos en París y vamos camino luego al aeropuerto. Vamos a hacer una pequeña escala en Madrid y de Madrid luego finalmente a Bilbao. Así que bueno, ustedes nos van a acompañar en este trayecto hasta llegar allí. Está muy cómoda esta camioneta, ¿no? Estante. Este señor Pucci y el gentío que falta. Buenos días, ¿cómo amanecen? Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Este del día. Mira, asustados. Un poquito porque vamos retrasados, ¿no? Sí, vamos un poquito ahora. Lo que pasa es que, bueno, no conseguimos un taxi más rápido. Es que hay protestas hoy en París y entonces ha sido un problema. Pero esperamos llegar a tiempo. Vamos a ver. Bueno, miren, el señor taxista nos está ayudando porque en el taxi no íbamos a llegar nunca. Está todo trancado. Entonces nos dijo que tomáramos esta opción y nos está ayudando hasta con las manetas. Aquí fuimos todos. Bueno, amigos, mis papás tuvieron su primera experiencia de casi perder un avión. Ya sabemos. Ya saben lo que vivimos prácticamente a diario. Nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos. Ese es el corre-corre nuestro todo el tiempo. Lo que había que vivirlo, pero nosotros lo sabemos. Sí. Y la verdad es que por más que te prepares, por más que tengas horas anticipadas para llegar al aeropuerto, si hay una manifestación, por ejemplo, en este caso, que tranca toda la ciudad, pues no valen las cuatro horas de anticipación. Porque cuando los taxis ven muchas personas, te pueden decir que no se van a montar o por la cantidad de maletas o por la cantidad de personas. Por más que el carro tenga cuatro puestos, a veces no quieren que vaya alguien adelante simplemente por eso, porque ya por temas de COVID no es. Así que también tengan eso en consideración. Porque en el tiempo que esperan el primer taxi, lo cancelan y piden el segundo, ahí se les va mínimo 40 minutos. Y además perdimos media hora o más intentando pedir el primer taxi desde el hospedaje, porque como ellos sabían que había tráfico y había manifestaciones y estaba toda la ciudad trancada, no se querían meter en ese meollo. Entonces lo que hacían era alejarse, alejarse, alejarse. Y entonces se esperaba y se esperaba más hasta que, bueno, decidí cancelar ese y pedir otro. Y ese sí nos abordó. Pero bueno, experiencia, salió todo bien. Vamos a sentarnos, relajarnos un poco, porque ya deberíamos empezar a abordar en unos 15 minutos. Para que ustedes vean qué tan fácil es perder unas maletas, pues miren esas tres que están allá, tiradas. Y después, pues a llorar para el valle. Y las aerolíneas no saben dónde están, no saben. Bueno, miren, ya vinieron a recoger las maletas. Esperemos que el vuelo no haya salido para que la gente pueda tener sus maletas de vuelta. Si ellos supieran, y lo más increíble es que ellos nunca van a saber. Nunca van a saber qué sucedió o por qué sucedió. Pero bueno, si alguien reconoce sus maletas, eso fue lo que pasó. Llegamos. Bueno, amigos, algo que notamos desde ya al llegar al País Vasco, al llegar aquí a Bilbao, y lo pudimos escuchar en el avión, es el ebusquera. La otra lengua oficial de esta zona de España, que junto al castellano, pues forman las dos lenguas. Bueno, amigos, y bienvenidos a nuestro apartamento durante estos días. Ah, aquí se apaga y se prende esta luz. Aquí vamos a ver si prendemos la luz de la cocina en algún sitio. Vamos a ver, esta es la encimera. Vamos a prender. Esto todo está identificado, miren. Sala, comedor, la puerta. ¿Cómo debe ser? ¿Qué tal? ¡Oh, qué bello! ¡Ajá! ¡Cómo debe ser! ¡Cómo debe ser lo que nos merecemos! ¡Ah! Lo que se merecen. Miren, qué bonito. Miren, tenemos una sala bastante amplia, con pantalla plana allí. Tenemos aire acondicionado aquí, o calefacción, bien se necesite. Un gran y amplio comedor. Tenemos hasta, miren, un balconcito por este lado acá. ¡Eh! Miren esto, qué bonito. ¡Wow! Está muy bonito. Vamos a trancar aquí porque la calefacción está encendida y está bien calientito. Está súper agradable. Tenemos una cocina abierta aquí. Ah, miren, y les dejaron cápsulas ahí de café. Eso fue lo primero que le pillaron el ojo, miren. ¡Ah! ¡Ah! Miren, cápsulitas de café. Buen detalle. Miren, el que tenga Airbnb, el que tenga este tipo de hospedajes, este tipo de detalles no cuesta nada. Uno los aprecia bastante. Así que, bueno, vamos a seguir el recorrido. Miren, tenemos horno por aquí. Horno, microondas. Tenemos aquí cosas. Ah, miren, esta es la nevera, que está ahí camuflada. Tenemos lavadora por este lado. Aquí tenemos para arrumar cosas. El baño. Aquí estoy yo. Miren eso. Un baño totalmente renovado. Mira la ducha, la que queremos para la casa. ¡Ay, qué lindo! Me gusta. Justo queremos esa ducha así. Cuadrada y grande. Y negra. Y negra. Y detalles así en negro. Este baño está muy bonito. Tenemos aquí completo el baño. Miren, el apartamento está increíble. Vamos a ver aquí. Esta es la habitación. Una de las habitaciones. Una cama bien grandota. Tenemos aquí para conectar cosas. Miren, por puerto USB y todo. Pantalla plana por aquí. Y miren, tenemos por aquí otra habitación. Miren. Ah, la cama me encanta. Y con estos detalles que ahorita realmente lo tienen son los hoteles. Exactamente. No, está súper bien. Miren, pantalla plana igual aquí. Calefacción. Clóset abierto acá para guardar cosas. Esta habitación es la principal porque tiene baño. Miren esto. El baño es muy similar al que está en la parte de afuera. Todo igual. Muy bonito. Wow, está brutal. Muy bonito. Bello, ¿verdad? Bellísimo. Este es ya más moderno que el que, por ejemplo, nos quedamos ya en Francia. Y el que nos quedamos en Lisboa. Pero nos podemos quedar viviéndonos tres meses aquí. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mira, yo iba Pata discutiendo con Angie de que nos quiere dejar el cuarto principal con el baño privado. Y Angie que no, que ustedes, que yo, que yo. Miren, les cuento los precios que sé que lo están preguntando cuánto cuesta este apartamento quedarse aquí. Fue una de las cosas más económicas que conseguí en Bilbao. Vale destacar eso. Además que está muy bien ubicado. Estamos justo en el centro de la ciudad. ¿Ok? Tenemos una de las atracciones principales muy, muy cerca. Así que está bien ubicado. Eso lo debo recalcar. El precio por noche más o menos nos está saliendo ya pagando impuestos, gastos de limpieza, todo, todo, todo. Nos está saliendo aproximadamente en 117 euros por noche. Si tomamos en cuenta que es un apartamento para cuatro personas, estaría saliendo por noche, por persona, más o menos unos 29 euros. No está nada mal. Está bastante bien para la comodidad, para lo increíble que está el apartamento, que está todo impecable, todo nuevecito. Muy, muy bien. Y eso es más o menos los precios que van a estar consiguiendo aquí en Bilbao, por lo menos en la época en la que estamos viniendo. Que es finales de noviembre, más o menos. Así que para que lo tengan en cuenta, el taxi desde el aeropuerto hasta este punto nos cobró 32 euros el taxímetro como tal, porque todo está bajo taxímetro. Para que tenga una comparación, un Uber estaba cobrando unos 25 euros, solo que no podíamos ir los cuatro. Y además, seguramente no nos iban a caber todas las maletas. Así que el taxi no es mala opción. Voy a revisar el mapa a ver qué tan cerca nos queda algún sitio para comer. Va a ser algo quizás no típico, a lo mejor para salir del paso porque estamos muertos de hambre. Vamos a ver qué tenemos cerca y se los muestro si vale la pena. Y este es el sitio escogido, Arambarrí, creo que se llama así. Vamos a ir allá. Salud. Empezamos con una entradita de patacones con pico de gallo y guacamole. Ya yo me armé el mío aquí, miren. Se ve muy bueno. ¿Están buenos? Sí, bien. Ricos. Qué bueno, bueno. O es que tienen mucha hambre. ¿O andas dos? No, 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 está bueno. Todo junto. Guau, miren esta costilla. Guau, qué costillo. Miren los maíz. Miren el pocket de Angie. Vegetariano, se ve delicioso la verdad. Regalo, regalo. Exacto. No, hasta se ve brutalísimo todo. Esto está delicioso. La carne se deshace. Se despega del hueso, pero con soplarlo así. Como esperé que estuviesen. Dulcita. Miren, postrecito nos iba a caber, claro que sí. Brownie con helado, nueces. Miren qué delicia se ve eso. Y un postre de apple pie. Y tiene whiskycito. Whisky Jack Daniels, dice. Tiene como una mezcla ahí. Vamos a ver qué tal está eso, pero se ve delicioso. Bueno Angie, que nos dé el visto bueno del apple pie. Quiero probar todo igual de cantidad. Está rico, pero no mi postre favorito. Está bueno. Es que a quien no le gusta un brownie con helado. Miren, entre tanto detrás de cámara Angie me ha estado dando. Para adentro, para adentro. Pero oye, yo no le siento el licor. Yo tampoco, yo no lo siento. Pero si agarras bien la manzana, está un poquito oxidita. ¿Será? Un poquito. Está muy bueno. Voy a probar aquí el brownie. Uy, tiene como un volcán de chocolate de más, galletita aplicada, nueces. Ahorabu. Espectacular. Bueno, miren, los precios, para que sepan, pagamos en total 98,50 euros. Cuatro personas, bebimos tres postres, bebidas repetimos. La verdad es que yo creo que está muy, muy bien. Y viniendo de Francia, amigos, yo creo que hubiésemos pagado dos veces esto o más para la misma cantidad de comida. Así que no me pareció caro, además estaba deliciosa. Señores, buenos días. Hemos dormido como unos ángeles en este lugar. Descansados, activos, porque salimos a recorrer las calles hoy. Eso sí, vamos a tratar de hacer todo lo posible por conocer los puntos más interesantes. Aquí está la gente. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, mi amor? Dios te bendiga. Muy bien. ¿Cómo dormiste? ¿Descansaste? Fico sabroso. ¿Sí? Sí. Bueno, esa es la idea. ¿Y tú qué haces por aquí? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo van a decirte? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Excelente. ¿Te preparaste el café? Ya, ya lo vamos a un cafecito. Ya quedan dos, nada. Ya quedan dos. Esas son las de mañana, ¿no? Sí. ¿Listos? ¿Preparados para conocer Luis Nuevo? Claro que sí. Bueno, la verdad es que esta ciudad no me la conozco. Es primera vez que vengo, así que la vamos a estar conociendo juntos. Buenas. ¿Estás lista? Muy lista. Bueno, vámonos. A ver, a ver. Ah, no, está frasquito. No, está muy bien. La verdad es que ha estado peor. Justo caminando por aquí podemos ver uno de los íconos de la ciudad. Y es estas baldosas contra las rachas de lluvia. Miren, la baldosa Rosetta domina todo el suelo de Bilbao. Como ustedes pueden ver allí, miren el sol. Todas las aceras están cubiertas por esta linda baldosa. Miren eso. Y, pues, se llama baldosa Rosetta porque es una rosa. Y al margen de su diseño, su colocación resulta crucial para un clima marcado por las constantes lluvias. Que, por suerte, el día de hoy, bueno, no está lloviendo, pero hay más de 66.000 baldosas, ¿ok? Que protegen los terrenos húmedos y resbaladizos con este diseño inspirado en el pano de flor del arquitecto modernista Joseph Fuit. Bueno, y aquí nos estamos acercando hacia la zona centro de Bilbao. Y ahorita se nos acercó un señor que tuviésemos cuidado, sobre todo en aquella zona de allá donde estábamos más atrás antes de llegar a la zona del centro. De que, bueno, tengan cuidado con sus teléfonos, agárrenlos, no se descuiden y disfruten de la ciudad. Una pequeña buena advertencia que yo también les hago siempre en cualquier ciudad que vengan, en cualquier lugar en el que estén. Miren, aquí estamos viendo la ría. Miren qué belleza, miren ese puente, qué hermoso está. Y hablándoles más acerca de la baldosa, es increíble como un elemento meramente funcional, ¿verdad? Para facilitar el desagüe de la lluvia, se ha convertido en un ícono. Son ese tipo de detalles que hacen especial cada ciudad. Miren, aprovechando que tenemos la ría acá de Bilbao, les comento un poco más acerca de ella. Y es que es uno de los ejes más importantes de la ciudad. En sus orillas pueden encontrarse varios de los monumentos más importantes y representativos que ver en Bilbao. Así que es un excelente plan recorrerla a lo largo de todo el trayecto porque ahí vas a poder ver muchas de las cosas importantes. Y además que ella lo que hace es dividir el casco antiguo de lo nuevo de la ciudad. Aunque el señor taxista que nos trajo el día de ayer nos dijo, bueno, la ría divide el casco antiguo con el nuevo. Pero vamos, que el nuevo también es viejo. Aquí todos estamos viejos, dijo el señor, que los jóvenes se están yendo y que están quedando muchas personas mayores. Y creo que eso no es nada más en Bilbao, en muchas otras ciudades de España sucede lo mismo. Espero que, bueno, esa situación pues cambie en algún momento porque ningún país quiere quedarse sin jóvenes, sin futuro, ¿no? Y esto además es un problema aún mayor en los pueblos más lejanos de España y de otras partes de Europa también. En Italia pasa lo mismo. Bueno, es un problema muy recurrente y más en estos tiempos en que estamos viviendo situaciones difíciles alrededor del mundo. Ahorita hacen 15 grados exactamente. Justo ahí aquella pantalla del fondo nos lo dijo. Son las 11 y 37 de la mañana. Así que, bueno, ahorita estamos pasando por el Puente del Arenal y tenemos aquí al teatro. Es el Teatro Arriaga, que al parecer están dando como una información allí. La gente está reunida viendo una pantalla de televisión allí. Bueno, aquí la política forma parte importante de la sociedad española, sobre todo de las personas adultas. Por cierto, cosas que les tengo que ir comentando es que la Villa de Bilbao es la capital y única localidad del municipio y con 346 mil personas, según el padrón del año 2019, es la urbe más poblada de la comunidad autónoma, siendo la cabecera del área metropolitana de Bilbao una conurbación de más de un millón de habitantes que se extiende a lo largo de la ría de Bilbao o del Nervión. El municipio se encuentra flanqueado por dos cadenas montañosas que no superan la altura media de los 400 metros y que además forman algunos de sus límites naturales. Limita con Herandio, Zondica, Zamudio, Galdacano, Echevarrí, Basaurí, Arrigorriaga, Alonso Tegui y Baracaldo. Por cierto, a propósito, hablando acerca de las personas que pues viven en esta ciudad, los que son de esta zona se les llama Bilbaíno o Bilbaína. Así es el gentilicio. Tenemos un autobús turístico de la ciudad, siempre disponible. Aquí está Bilbao City View. Para los que tengan poco tiempo o quieran ahorrarse las caminatas, siempre es una buena opción. A lo mejor no tan económica, pero les facilita a veces muchas cosas. Bueno, uno de los lugares que nos estamos encontrando a nuestro paso son los jardines de Aldia. Miren cómo está de bonito este lugar. Está precioso para venir a pasar la tarde o la mañana. Venir a pasear a tu perrito está muy, muy bueno. Por cierto, con estos bellos jardines de telón de fondo les tengo que comentar algo acerca de precisamente la lengua, el euskera. Y es que es la más antigua de Europa y que todavía hoy en día se habla. Además, es la única aislada del continente. Y esto lo que hace es que el País Vasco haya suscitado interés por parte de lingüistas, antropólogos e historiadores de todas partes del mundo. En 2016, el 33.9% de la población de 16 o más años era vasco parlante. El 19.1% era vasco hablante, pasivo. Y el 43% castellano hablante, monolingüe. De hecho, el Estatuto de Autonomía reconoce dos lenguas oficiales, el euskera y el castellano. De mis cosas favoritas, estos edificios históricos se ven preciosos, hermosos. Además, con paisajes como estos, como la ciudad se compenetra con toda la arquitectura, las áreas verdes. No, los colores están hermosísimos ahorita. Y esta calle en particular, todos los edificios están hermosísimos. Y miren qué bonito aquí el puente peatonal que atraviesa la ría. Muy moderno se ve, miren eso. Entre otros datos que les puedo dar acerca del País Vasco es que tiene una de las economías más dinámicas de España. La industria representa el 24% del PIB, 8 puntos por encima de la media nacional. En 2020, y escuchen bien este dato, el salario medio era de 2.278 euros brutos mensuales. El segundo más alto de toda España. El 61.7% de la población tiene estudios superiores. El mayor porcentaje de todo el país. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el año 2014 sitúa al País Vasco como a la región española con mayor calidad de vida. Además, el País Vasco ha seguido un modelo de hiperespecialización industrial inspirado en la Mittelstand. Crecientemente se ha hablado del modelo Mittelstand como un modelo económico alternativo al modelo anglosajón de organización industrial. Y esto es lo que es un tipo de empresa industrial típica en países de habla alemana. ¡Ey! Miren qué bonita esta parte. Menos mal nos acercamos porque de cerca se ve muchísimo mejor. Vean qué jardines tan hermosos. Lo que pasa es que nosotros quisimos acortar un poco de camino al atravesar la ciudad por acá. Y no nos fuimos exactamente por la ría, pero definitivamente es la mejor manera de ver los atractivos más bonitos de la ciudad. Miren eso. Y aquí tenemos el puente hermoso, súper moderno. El puente peatonal que estábamos viendo hace un momento y que conecta un lado de la ría con el otro. Y tiene además varias maneras de subirlo. Para la gente con alguna discapacidad, pues tiene aquella zona de allá y está súper bien organizado. Miren eso. Miren aquí vamos a atravesar un poco el puente y está haciéndole unas tomas increíbles porque ella además les está creando también contenido acerca de los lugares que visitamos. ¿Qué te pareció hasta el momento la ciudad? Espectacular. Realmente pensé que iba a estar más sencillita y que solamente el rey iba a ser el Guggenheim. Pero hay muchos detalles, muchos contrastes. Este por ejemplo es un puente colgante peatonal futurista. Y el Guggenheim es así súper moderno y también aquí atrás están edificios súper viejos, antiguos. Está bien lindo. Hay muchas cosas todavía además que ver. Tan solo hemos comenzado el recorrido y la verdad es que hemos quedado totalmente impresionados. ¡Sinco Pane! Ahí están los chicos probablemente de colegio. Creo que si son de colegio por la edad, muy majos además como dicen por estos lados españoles. El País Vasco además, por razones históricas, al igual que Navarra, tiene un régimen fiscal particular amparado por la Constitución Española. Que atribuye a las diputaciones forales la capacidad de recaudar impuestos. ¡Miren! Ya estamos viendo al Museo Guggenheim. ¡Qué hermoso! No puedo creer que esté aquí. Lo veía en fotos y tenía demasiada ilusión por conocerlo en persona. ¡Qué belleza! ¡Guau! ¡Miren la araña! ¡Qué locura! Bueno amigos, bienvenidos al Museo Guggenheim aquí en la ciudad de Bilbao. Uno de los mejores ejemplos de la transformación que ha sufrido Bilbao. Un museo de arquitectura vanguardista que en pocos años se ha convertido en el ícono de la ciudad. El Guggenheim debe ser contemplado tanto por fuera, con sus espectaculares formas, esas que ustedes están viendo justo ahora, como por dentro, donde guarda una colección de gran belleza e importancia. El museo es de arte contemporáneo diseñado por el arquitecto canadiense Frank O. Jeffrey y localizado en la Villa de Bilbao. Es uno de los museos vinculados en régimen de franquicia o colaboración con la Fundación Solomón. Fue inaugurado el 18 de octubre de 1997 por el rey Juan Carlos I de España. Bueno y habiendo llegado al lugar desde donde inició este video, tengo que decirles datos importantes acerca de la ciudad donde estamos. Bilbao, que en euskera es Bilbo, es un municipio situado en el norte de España y una villa del mismo municipio. Capital de la provincia y territorio histórico de Vizcaya en la comunidad autónoma del País Vasco. El País Vasco o Euskadi en euskera es una comunidad autónoma española considerada nacionalidad histórica. Situada en el extremo oriental de la costa del mar Cantábrico, limítrofe con Francia, se compone de las provincias o territorios históricos de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya. La ciudad más poblada es Bilbao, seguida por Vitoria y San Sebastián. Su población es de 2.16 millones de personas, cerca de la mitad vive en el área metropolitana de Bilbao. Limita al este con Navarra y el departamento francés de Pirineos Atlánticos, al sur con La Rioja y al oeste con la provincia de Burgos, Castilla y León y Cantabria. El origen de los vascos es desconocido, aunque hay múltiples hipótesis al respecto, ninguna ha sido probada definitivamente. Yo lo que les recomiendo es darle la vuelta completa porque nosotros estamos viendo en este momento la parte de atrás. Claro que siempre es la más famosa y la foto más emblemática, pero, pero denle una muy buena vuelta porque formas y diseños están fantásticos por donde lo vean. Señores, es la parte del frente del museo, aunque no es tan famosa esta parte, está espectacular igualmente. Y amigos, si nos venimos más hacia el frente del museo, podemos ver otro icono y que forma parte de todo el complejo y es el perrito Pupi, el guardián del Guggenheim. Y es que desde hace ya dos décadas, un enorme perro de raza terrier custodia las puertas del emblemático museo. Su belleza es inigualable gracias a las 38.000 plantas que completan la silueta del animal. Es del artista pop Jeff Combs, heredero de Andy Warhol. Él se encargó de instalar esta escultura de 12 metros de altura y 15 toneladas en 1997. Desde entonces ya es un elemento de la ciudad muy querido además por los bilbaínos. Llama la atención que le cambian de atuendo dos veces al año, coincidiendo con la llegada de la primavera y del otoño. En el primer caso lo decoran con begonias, petunias, lobelias o claveles para darle una imagen más alegre. Y con la llegada del frío utilizan pensamientos, una flor más resistente a las bajas temperaturas. Les voy a mostrar un poquito de los alrededores. Estamos justo al ladito del museo y fíjense esta parte, este parque aquí, qué hermoso y grande está. Miren estas áreas verdes. Esto es lo que me encanta de estos lugares cuando tienes todos estos espacios para poder venir con la familia, pasar una tarde increíble. Esto se ve súper divertido. Hasta yo de adulto quisiera montarme allí. Toboganes por allá. No sé cómo le llaman eso en sus países. Creo que en Portugal es corredeira, si no me equivoco. Mira, pa, no sé si te lo había comentado, pero aquí en Bilbao, que resulta parte del país vasco, se habla otra lengua. Además del castellano, aunque estamos en España, aquí se habla otra lengua. No, aquí es el euskera. Así es la otra lengua oficial de esta zona de España. Y por ejemplo, para decir buenos días, aquí se dice Egun On. Egun On. Non. Egun On. Aquí se dice Egun On. Ahí la pronunciación, miren, ni euskera no es bueno. Pero ya la señora nos corrigió. Egun On. Se dice todo pegado. Pensé que se decía separado Egun On. Porque está conformado por esas dos palabras. Ok. Entonces, Egun significa día. Ok. Y On significa bueno. Entonces, cuando las combinamos, sería buenos días. Egun On. Entonces se dice así rapidito. Egun On. Egun On. Egun On. Bueno, siempre que paso por debajo de un puente de este tipo, me fijo mucho en lo que me voy a conseguir. Si está sucio, si está rayado, si hay personas viviendo debajo de los puentes. Y aquí esto está impecable. Muy bonito. Está muy bien cuidado. No hay personas en la calle. No hay personas por allí. Este parque que estamos pasándole por un lado justamente ahorita y que está hermosísimo, es el parque de Doña Casilda de Iturrizar. Se ve que la vida en Bilbao es muy tranquila. Fuera del bullicio de grandes capitales, por lo menos en esta zona, se siente mucha paz, mucha tranquilidad. Y hemos llegado a la catedral del fútbol, amigos. Vamos al estadio del Athletic Club de Bilbao. Sí, señor. Miren qué majestuoso. ¡Guau! A propósito de que ya se jugó recientemente la Copa Mundial de Fútbol 2022 y que ustedes saben exactamente el ganador, pero yo todavía en este momento no, les cuento más acerca de este estadio. El San Mamés es una catedral del fútbol. Ahora, ¿por qué? Bueno, tiene este especial apodo ya generalizado en el fútbol, la catedral, y la explicación más común lo atañen a una cuestión terminológica, ya que la segunda denominación servía para referirse al estadio y distinguirlo de un asilo de la ciudad con el mismo nombre. A los aficionados les pareció que encajaba ese concepto por el señorío siempre característico del club. El nombre oficial respeta a la ermita del Santo Mamés, sobre el que se construyó. De ahí viene también el origen de que a los seguidores del Athletic les llamen leones, animales a los que fue capaz de amansar el santo mártir según la leyenda. Y a los alrededores hay muchos edificios residenciales que no sé si para las personas que viven allí sea un beneficio estar al lado del estadio o no, porque cuando hay juego me imagino que el bullicio en esta zona es terrible. Son buenos de recordar. Ahora, para el fanático del fútbol, que tenga un apartamento aquí, cruza la calle y viene directo al estadio. Por cierto, tengo que hablar acerca del coste de vida aquí en Bilbao. Y bueno, les tengo que mencionar que los precios de los alquileres están por encima de la media de España. Realmente es así. Pero si te quieres ahorrar un dinero, si quieres compartir piso y no te importa el tema de la privacidad, pues puedes optar por alquilar un apartamento a las afueras del centro en unos 430 euros aproximadamente. Pero si quieres algo ya más para ti, pues ya tendrás que desembolsillar unos 680 a 800 euros mensuales por un apartamento de una habitación amoblado. Y hablando de, miren, tenemos una inmobiliaria justo aquí, aunque vamos a ver, son precios ya de venta. Por ejemplo, el más barato, miren, 230.000. Es una vivienda de 3 habitaciones, tiene un salón, cocina, comedor, está equipada, amplio baño, 81 metros cuadrados. Esa es la más económica. Pero miren, van desde 400.000 euros, 368, 375, 540, 990.000 euros. Pero, miren, pueden conseguir lo más barato en 230.000. El tema de los gastos de los servicios básicos, como lo es el agua, la luz y el gas, oscila a un promedio de 140 euros aproximadamente. Bueno, son 3 de la tarde y aquí en España se hace el botellón. Bueno, no sé si se le dice así, pero irse de copas. Eso creo que sí, ya es más, me suena más. Tomarse una cañita, una cerveza, pasarla bien. Amigos, ya hemos llegado a nuestro próximo punto que ver en Bilbao y es Ascuna Centroa. Otro de los ejemplos de transformación de Bilbao y es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, la Alhóndiga, utilizado anteriormente como un almacén de vino y que hace unos años fue recuperado y convertido en un moderno espacio para el ocio y la cultura. Vamos a Ascuna Centroa, Alhóndiga, Bilbao. Yo creo que, no sé si lo estoy diciendo bien, aquí amigos lo que van a encontrar y poder disfrutar es de una gran oferta multicultural y contemporánea para todos los tipos de público. Además de la oferta cultural, el interior del edificio no los va a dejar indiferentes porque miren qué espacios tan bonitos. Lo que hace este edificio muy especial son las 43 columnas y que ninguna es similar a la otra. Estas columnas sostienen a la edificación. Miren esto, por ejemplo, esta de aquí. Tenemos las siguientes aquí. Miren qué belleza. Miren esta otra, qué bonita está. Creo que mi favorita la vi desde lejos. Vean los colores de esta. ¡Wow! Creo que es un dragón, dragón asiático. El italiano Lorenzo Varaldi es el responsable de este diseño único y lleno de color. Miren amigos, conseguimos pasta seca pero se ve deliciosa. A 42 euros el kilo pero es que también el sitio se ve así super fancy pero provoca. Así que si provoca hay que matarse el antojo. Después de dar esa vuelta por la zona nueva de Bilbao nueva como me dijo el señor taxista pero está hermosísima. No quiero que malinterpreten. Ahora nos vamos a dirigir del otro lado de la ría para irnos al casco antiguo a la zona más antigua de la ciudad. Tenemos que adentrar en las calles del casco viejo que el casco viejo de Bilbao también es conocido como las siete calles. Este nombre proviene de las siete calles principales que lo formaban originalmente y que se entrecruzan entre sí. Estas calles son Somera, Arte Calle, Tendería, Velosti Calle, Carnicería Vieja, Barrancalle y Barrancalle Barrena. Y con ello hemos llegado a Plaza Nueva, Plaza Barria. Es como una podríamos decir una mini plaza porque no es tan grande pero hay de todo un poco. Vamos a encontrar sitios para comer lo más típico de esta ciudad. Bueno, como les comento aquí van a encontrar muchos lugares para comer y es que la gastronomía bilbaína está muy ligada a sus tradicionales y excelentes pinchos. Uno de los lugares para venir a saborearlos es precisamente esta plaza, Plaza Nueva. Bueno, yo creo que he llegado al lugar. Miren, aquí dice los días pinchos vascos. Fíjense cómo se escribe pinchos con la X en vez de la CH. Debe ver, nos han traído un vinito típico de la zona de aquí de Bilbao y es Chacolí. Así nos dijeron, es un vino blanco. Mi mamá se va a tomar ese vinito y mi papá se pidió una cervecita. Bueno. Sí, bueno. ¿Buena la cerveza? Aprobada. Aprobadísima. Qué bueno. Es verdad, es verdad. No lo merecemos. Y aunque esta no va a ser nuestra comida principal, yo necesitaba probar los famosos pinchos. Y ya ustedes van a ver de qué se trata. No es lo que se imaginan en Venezuela que le conocemos pinchos a otra cosa, pero viene por ahí. Pero, no, no, no viene por ahí, pero bueno, más o menos, más o menos, más o menos. Y nos han traído los famosos pinchos. Miren esto, qué belleza. Son 10 en total, todos variados. Miren, 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 con camarón, le veo por allí jamoncito, queso brief. Tenemos por ahí con pescadito. Tenemos una buena selección. Ahora, ¿qué son estos pinchos, amigos? Bueno, son similares a las tapas, aunque generalmente más pequeños, pero si les soy sincero, estos están bastante grandes. El nombre del pincho viene del verbo español pinchar, porque históricamente los pinchos se servían así con un trozo de pan y atravesados con este palito así para poder colocarle los diferentes ingredientes, Y que se mantuviesen allí. Forma parte de la gastronomía vasca. Está bien decir pinchos, aunque ustedes lo vieron escrito allí con X, la pronunciación es igual que como nosotros lo conocemos. La idea aquí es compartir, así que bueno, vamos a probar este. Este tiene como camarón así frito y como con una ensalada o algo así de mojar. Delicio. Él se adelantó a probar otro de que era, de que era el suyo. Ah, tiene como una sardinita. Una sardinita o una anchoa. Una anchoa. Ah, no, se le va a encantar a Gao. Está muy bueno. ¿Y ese? ¿Qué tal? ¿Cómo es vino? Ah, bueno. Yo voy a probar este de anchoa. Este está muy bueno. Mira, aquí vamos a estar probando muchos. No les voy a mostrar todos porque son demasiados, pero básicamente, bueno, lo voy a probar otro. ¿Puedes decir tu favorito al final? Creo que este va a ser el favorito. Una cremita pero de jamón serrano picadito así. Uf, miren, el sabor del jamón está brutal. A ver, ocurrió un pequeño desastre con los dulces, sobre todo el más típico, que es la Carolina, este de aquí, y se fue a la chingada. Miren esto. Ya no van a poder ni verlo. Vamos a ver si lo conseguimos en el mercado que vamos a ir ahorita. Pero bueno, yo lo voy a probar igual. Esto realmente debería ser tipo como un arbolito de Navidad para arriba así con esta crema. Y bueno, tiene como chocolate y así. Está buenísimo. Está delicioso para chuparse los dedos realmente. Bueno, para que sepan los precios fueron 15.90 los pinchos, la caña rubia o la cerveza fueron 2.40 y el vino fueron 2.10 euros. Continuando con nuestro paseo por el casco antiguo, les tengo que comentar qué es lo que además pueden hacer aquí. Pues miren, van a descubrir la verdadera esencia de Bilbao. Hacer compras en alguna de sus tiendas, hay muchísimas, como por ejemplo todas estas que estamos viendo alrededor, ya sea de ropa, zapatería o también muchos de sus bares y restaurantes. Además de un relajante paseo y pues descubriendo los monumentos que guarda el casco viejo, como por ejemplo el que estamos viendo justo enfrente. La bordeamos, vamos a poder ver a nuestra mano izquierda la Catedral de Santiago de Bilbao. Adicional, la bella arquitectura de los edificios del casco antiguo. Miren qué belleza y qué hermosura. Amigos, les presento la Catedral Basílica de Santiago aquí en la ciudad de Bilbao, sede desde 1949 de la diócesis de Bilbao. Fue construida entre el último cuarto del siglo XIV y principios del siglo XVI en estilo gótico. Su fachada y torre son el resultado de una profunda reconstrucción acometida en el siglo XIX en estilo neogótico. Aquí en la fachada en su entrada principal podemos ver las clásicas arquivoltas góticas. Vean, aquí en el casco viejo los precios ya cambian, están más económicos. El que veo más barato es este de 170.000 euros. Es de dos habitaciones y tiene acceso al balcón. Tenemos uno de 105.000 euros. Es una vivienda tipo loft para entrar junto a San Francisco. Consta de sala junto con habitación, cocina, equipa y baño, puertas de roble, suelo de el hondo y ventanas de aluminio para tener una idea de los precios. Y con eso hemos llegado al mercado de La Ribera y esta es la calle Carnicería Vieja y dice aquí el letrero que Carnicería Vieja una de las siete calles medievales. Su nombre hace alusión a la ubicación de negocios de este tipo en la calle. Fácil. No creo que haya que darle muchas vueltas a el porqué del nombre del mercado de La Ribera y es que justamente está al lado de La Ría, justo al ladito. El mercado de La Ribera esta es la entrada es enorme tiene dos pisos miren eso y toda esa cantidad de negocios que estamos viendo justo allí miren una escalera eléctrica una mini escalera eléctrica que va muy lento para tener cuidado miren una cúpula principal por acá sí esta es como la parte del mercado municipal hay como carnicerías pescaderías charcutería tienen quesos y productos lácteos tenemos también algunas frutas verduras rápidamente aquel lado del mercado venimos a este que es como el lugar donde está la comida ya hecha porque aquel era para comprársela ay miren aquí está el dulce típico miren la Carolina aquí ahora sí se los puedo mostrar como es este sí es el dulce típico bueno amigos y esta es la Carolina la famosa Carolina vean como realmente luce miren qué bonito además los colores la forma el merengue como lo hacen tipo una barquilla se compone de hojaldre crema pastelera y merengue y su aspecto es muy identificativo o sea donde lo vean van a saber que es una Carolina tiene un origen entrañable cuando un pastelero bilbaíno pretendió sorprender a su hija llamada Carolina con un postre especial para su cumpleaños este delicioso y sencillo pastel no tardó en ganarse en una merecida fama y reputación volviéndose un ícono de la ciudad bueno el postre salió en 3 euros 25 aquí en el mercado de la ribera es más grande del que habíamos ya comprado voy a probar este a ver qué tal está por cierto no les había mencionado el hecho de que tiene la bandera del país vasco se le dice y curriña creo estar pronunciándolo bien y adentro esta está mejor porque claro como es más grande tiene más crema y esta crema sí que no se la había sentido en el otro tiene como una crema adentro miren delicioso con razón se ganó la popularidad aquí está riquísimo amigos buenos días nuevo día pero una aventura diferente miren aprovechando que estamos aquí en Bilbao y que estamos a tan solo una hora y diez minutos aproximadamente en carro de Santander otra zona autónoma de España vamos a aprovechar la oportunidad y vamos a ir a conocer Santander porque ayer la verdad es que le dimos bastante caña porque pudimos conocer los principales atractivos de la ciudad de Bilbao sí que quizás nos faltaron muchas cosas por conocer pero yo quería aprovechar la oportunidad de conocer Santander ahorita que estamos bien cerca y que no sé cuándo tenga la oportunidad de venir por estos lados así que me vine a alquilar un carro lo voy a buscar justo en este momento me costó 39 euros por dos días bastante económico porque el segundo día lo vamos a utilizar para otra aventura que van a ver luego de este video y que quiero que vean y ya les voy a contar luego y al mismo tiempo aprovechando que es tan barato que fue tan barato alquilar este carro creo que no ha alquilado un carro tan barato como este desde hace mucho tiempo la verdad ¿cómo amanece este grupo de viajes? bien ¿cómo estás? muy bien ¿qué tal? ¿preparados para la nueva aventura? sí, siempre bueno ya alquilé el carro ya lo tenemos vamos a buscarlo y nos vamos un viajecito de una hora y cuarto más o menos una hora y veinte vamos a ver vamos a conocer otra zona otra ciudad otra ciudad española está muy cerca hay que aprovechar y a Angie a mí nos hace ilusión conocer un lugar bien bonito que tiene esa ciudad así que bueno vamos para allá y se nos mostramos hemos llegado a nuestro auto de alquiler es este Cupra de la línea de Seat y se ve súper guapo pantallita sincrónico encendido electrónico así que bueno vámonos bueno ya ya ha tocado el turno de echar combustible un euro ochenta y nueve este de aquí el diésel este de acá el B7 echaremos de este termine echando treinta y cinco litros fueron casi sesenta y siete euros bueno listo los otros cafecitos ahí para que gracias hijo miren el café aquí en esta estación fueron unos cuarenta y nueve creo que me aplicaron un descuento terminé pagando sesenta euros eran sesenta y seis con los cafés no sé qué no sé qué eran como sesenta y ocho euros me bajaron los ocho euros no sé por qué me aplicaron un descuento pero bien bueno amigos y ya andamos por las calles de Santander ya estamos en la ciudad hemos llegado estacionamos en un parking bastante cerca del palacio de la magdalena y tenemos un increíble spot aquí wow qué belleza la gente está disfrutando de un día de playa y todo allí haciendo alguno que otro juego hay gente metida en el agua y todo bueno una señora que está corriendo allí wow las pistas están increíbles bueno esta específicamente es la playa del camello y justo estacionamos en el parking que está al ladito allá podemos ver en esa pequeña en ese pequeño risco allí el monumento a nectuno niño tiene un tridente miren la señora corriendo por el agua miren eso qué valiente porque no está haciendo mucho frío pero como para andar de traje de baño y metido en el agua no bueno y recibe el nombre de playa del camello porque justo esta piedra que está aquí al fondo tiene forma de camello pero completito ok miren luego que terminan la playa pues van a encontrar esta calle hacia este lado hacia la izquierda y vamos a poder acceder a los terrenos a los jardines del palacio aquí hay algunos puestos de estacionamiento pero nosotros no conseguimos uno libre así que nos tocó ir hacia acá a la derecha y está bastante cerca ya con el carro no pueden acceder hacia los jardines o por lo menos eso es lo que yo vi cuando llegué hasta aquí el horario de 8 de la mañana a 8 y media de la noche fíjense aquí donde dice recinto de la magdalena este sería el comienzo además de la península de la magdalena aquí pues hay varias cosas además del palacio pero el principal atractivo es precisamente ese lugar bueno miren hay un trencito turístico miren que bonito está súper cool bueno amigos vale recalcar que estamos en otra ciudad esta es la ciudad de Santander que está ubicada también al norte de España pero es capital de la comunidad autónoma uniprovincial de Cantabria bueno amigos para hacer el recorrido completo yo lo que les recomiendo es irse por el lado derecho o irse por el lado izquierdo de igual manera después van a pasar por los mismos sitios porque lo que van a hacer es una especie de círculo así rodear toda la península y volver por este mismo camino así que bueno ustedes eligen van a pasar por todos los lugares si quieren se van más a las orillas por allá para poder observar el mar el bello mar nosotros nos vamos a ir más por este lado acá para llegar a nuestro punto principal los jardines están hermosísimos el palacio también vamos a conseguir por ejemplo esta universidad que está justamente aquí en esta península y vaya universidad que vistas tiene tan bonitas miren es un espectáculo los jardines están preciosos bueno en este momento estamos pasando por los jardines de la residencia de verano del rey Alfonso XIII en este momento estamos viendo son los jardines todavía no hemos visto la residencia que la vamos a ver en un momento pero todo esto lo utilizaba pues el rey para pasar su verano justamente caminando por aquí dije esto en verano debe ser espectacular debe ser sabrosísimo estar aquí en la playa si en esta época del año hay gente por aquí paseando y así se lo disfrutan no quiero imaginarme en verano ese muelle que está allí se ve genial bueno si seguimos caminando por aquí ya nos estamos adentrando al mar como tal wow se ve majestuoso se ve imponente miren estoy sin palabras de verdad miren ese faro allá en el medio es una escena wow al fondo ya estamos viendo parte de la estructura del palacio y justo enfrente miren los jardines que les estaba comentando hace un momento que les parece que este sea solo la casa de verano de un rey divino sabroso imagínense eso imaginen como era entonces el palacio real como tal imagínate su casa principal por así decirlo y este era de los reyes de la época no era de un solo rey no de los diferentes reyes que han pasado en este caso este en particular fue usado por el rey alfonso 13 lo que pasa es que después bueno cambian de utilidad los venden los utilizan otras personas y así pero en particular este fue usado por ese rey vean que belleza de lugar miren eso bueno miren este es el real palacio de la magdalena es un edificio situado aquí en la península de la magdalena frente a la isla de mouro en la ciudad de santander cantabria fue construido entre 1909 y 1911 o sea estamos hablando que este lugar tiene ya más de 100 años esto por suscripción popular para albergar a la familia real española obra de los arquitectos javier gonzález riancho y gonzalo bringas vega se enclava en el lugar donde estuvo el antiguo fortín de san salvador de ano que protegía la entrada a la bahía costó 700 mil pesetas de 1912 y fue sufragado por el ayuntamiento y un gran número de familias lugareñas que desempeñaron un laborioso micromecenazgo como las 100 mil pesetas de la sociedad el sardinero o las mil pesetas de la familia botín pero a pesar de todo esto tuvieron muchos problemas financieros para terminar la obra inclusive el comité ejecutivo compró loterías de navidad para sufragar los gastos que faltaban pero obviamente esto no tuvo éxito en 1913 fue amueblado inmediatamente pasó a ser la residencia de verano del rey Alfonso XIII en 1977 Juan de Borbón vendió el edificio de la ciudad por 150 millones de pesetas en 1982 fue declarado monumento histórico artístico y entre 1993 y 1995 fue rehabilitado por el ayuntamiento de Santander y la universidad internacional Menéndez Pelayo que hizo frente a los intereses del préstamo según proyecto de Luis de la Fuente y bueno desde el ángulo desde donde se vea se ve más espectacular que en otros lugares miren todos los alrededores está perfectamente cuidado perfectamente todo no tiene ningún detalle la parte externa está impecable lo tienen hermoso esta es la parte de atrás de la edificación tiene también vistas al mar por este lado más amplia y esta parte era la entrada sur que era para los carruajes y tenía un pórtico claro que esta ya luce un poco diferente estacionaban justo aquí no se mojaban muy bien pensado miren aquí podemos ver las visitas guiadas se hacen en verano del 15 de junio al 15 de septiembre solo los sábados y domingos el resto del año es del lunes a domingo y si necesitan comprar las entradas pueden hacerlo a través de esa página web y tienen el código QR justo allí esta es la parte de la entrada pero en este momento pues está cerrado como hoy es día sábado la entrada sería desde las 10 de la mañana hasta el mediodía y luego en la tarde a las 4 de la tarde hasta las 5 nosotros llegamos temprano bueno temprano para entrar a las 4 pero tarde para llegar para entrar hasta la del mediodía la entrada general cuesta 6 euros y la reducida a 4 euros si vienen entre semana de lunes a viernes es de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 6 y luego los domingos de 11 a 1 no trabajan en la tarde los días domingos y los festivos es de 10 de la mañana a 1 de la tarde esto a veces es importante porque a veces planificamos un viaje para venir y o está cerrado llegamos tarde no lo tenemos en cuenta aquí tienen algunas restricciones o cosas a tomar en cuenta es el restaurante un hotel está muy bonito un ambiente muy agradable vamos a ver que conseguimos para comer bueno miren decidí pedir un menú que ya tiene un primer plato y un segundo plato yo me voy a pedir una ensaladilla rusa con langostinos y doritos caseros y un entrecot con patatas fritas y piquillos confitados eso después viene incluido pan un café y además postre y tiene un precio de 26 euros ya con el IVA incluido mi mamá se pidió una crema de marisco y el de mi papá era una mejillones al escabeche miren esto un rape que es un pescadito muy sabrosito Angie se pidió una sopita de puerros de puerros más que todo alrededor parece que viene una cremita más espesa y así todo el cabrón correcto y mi papá por acá se pidió unas ricas albóndrias muy bueno sí señor buen provecho bueno a ver miren yo no he probado todo el entrecot no sé cómo esté pero lo que sí les puedo asegurar es que van a comer delicioso porque mi plato anterior estaba para chuparse los dedos o sea se los recomiendo pero con los ojos cerrados aquí la comida está deliciosa los precios no los veo nada mal para la calidad de la comida está muy bien o sea a veces pagamos quizás un poco menos pero muy parecido en precio pero la comida muy mal y pasamos una mala experiencia aquí les aseguro que van a comer delicioso y el postre amigos una tarta de limón para mí una cheesecake de frutos rojos por aquí y mi papá le falta su tarta de chocolate que quería con el heladito bueno y nos hemos venido cerca del paseo marítimo estacionamos el carro por aquí cerca del centro aquí hay bastante actividad un día sábado y bueno la verdad es que este paseo por Santander ha sido un plus para este video no lo tenía muy previsto la verdad pero en lo que comencé como investigar qué cosas hacer por aquí cerca vi lo del palacio de la magdalena me acordé y dije no podemos desaprovechar ese momento así que nos vinimos para acá está muy bonito quizás me hubiese gustado dedicarle por lo menos un día completo pero la verdad es que salimos muy tarde de Bilbao y tenemos que regresar porque tengo algunos asuntos que hacer además que mañana si vamos a salir hacia otro destino para conocer otro lugar que queda como una hora y es que amigos les digo desde ahora el próximo video que van a ver va a ser descubrir el lugar original desde donde proviene la familia de Simón Bolívar aquí en España el origen de donde es esta familia el propio origen aquí en España así que ese video se los tengo pendientes de publicar próximamente porque aún en este momento no lo he grabado bueno aquí vamos a acceder a lo que es el paseo marítimo miren que hermoso está wow que precioso miren me impresiona lo limpia de la ciudad está impecable miren esta zona me recuerda a algunos lugares de Suiza aquí tenemos al bello palacete del embarcadero y tenemos también la famosa farola allá al fondo que todo el mundo quiere una linda foto miren que hermoso está y vamos a seguir por aquí aquí tenemos la grúa de piedra que forma parte pues ya hoy de la historia de la ciudad esta antigua grúa prestó servicio aquí en el puerto de Santander desde el año 1900 escuchen bien 1900 hasta finales del siglo XX se utilizaba en la carga y descarga de los barcos mercantes que atracaban junto a ella bueno aquí en Santander se dice que esta bahía es una de las bahías más hermosas del mundo yo no sé qué opiniones ustedes tienen al respecto pero coincido de que es una bahía espectacular la verdad es que sí y ahorita con este atardecer creo que no pudimos llegar en mejor hora aquí justo al lado de la bahía tenemos el centro botín es un edificio de reciente construcción y aquí lo que hacen es diferentes exposiciones de arte y otro tipo de actividades culturales la entrada cuesta 8 euros pero si no quieren acceder a él pueden simplemente subir las escaleras y contemplar la vista que se tiene de la bahía desde allá arriba y además hay una especie de café o bar restaurante no sé algo así miren qué les pareció nuestro paseo por Bilbao y Santander excelente de verdad esta ciudad es muy bella ¿te gustó? es increíble de verdad que es increíble es muy bonita se las recomiendo al 100% y se comió sabroso además divino 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 de verdad yo quedé satisfecha que bueno esa es la idea que la hayan pasado bien que se hayan divertido que hayan comido y que hayan disfrutado además gracias bueno amigos de momento nuestro paseo por Bilbao y ahora por Santander ha terminado ya nosotros de aquí a unos minutos regresamos a la ciudad de Bilbao de donde vamos a salir para conocer lo que es el pueblo de donde proviene originalmente la familia de Simón Bolívar aquí en España vamos a descubrir ese lugar juntos un poco de la historia de cómo surgió esta familia y por qué terminó Simón Bolívar en Venezuela cómo fue todo ese proceso así que eso lo van a ver en un próximo video si no te lo quieres perder solamente tienes que suscribirte a este canal de YouTube activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los próximos videos que vamos a estar colocando aquí en este canal de YouTube para seguirme a detalle en los lugares en el momento en el que estoy en ellos lo puedes hacer a través de mi cuenta de Instagram que es Gabriel Herrera barra 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 pero antes de irme si quisieras saber en los comentarios qué fue lo que más te gustó de todo nuestro paseo por Bilbao y qué fue quizás lo que más te sorprendió así que amigos desde aquí desde Santander me despido nos vemos en un próximo video bye bye se les quiere